hola y bienvenidos a este nuevo vídeo me pedisteis entre varios bueno a ver entre varios me lo pidieron tres o cuatro y el precursor fue mancampos la culpa de manca y enseñará las cositas nuevas que tenía que había conseguido como los cascos y todo eso os voy a enseñar aparte alguna cosilla más de cosas bueno por relacionadas con el canal y punto y que espero que os molen había mucho ruido en la calle así que voy a poner la voz así en off como él no tenía trabajo porque bueno tenía fiesta en el trabajo he decidido levantarme esta mañana con este gran amanecer y hacer este vídeo entretenido y si esa es la iglesia que escucháis durante los directos lo primero que quería enseñaros es básicamente este cuadro vale esta impresión que bueno regalé a los suscriptores por los mil suscriptores de youtube y que os lo di para que lo descargaseis aparte veréis que no es un papel y nada de eso sino que yo pues os di como imprimirlo en una especie de lona y que durará por siempre porque es una calidad excelente aparte de este cuadro al despertar veo estos dos cuadros también relacionados con cartelería de la guerra civil española que es algo que me apasiona un montonazo y que también es del mismo material pero son un poquitín más pequeños lo que tengo encima del cabecero son mis propias ilustraciones parte de diseñador de ropas y diseñador gráfico soy ilustrador que es mi titulación oficial básicamente y tengo bueno pues una tiendecita online donde voy subiendo mis ilustraciones que la gente compra y con esto pues también me gano la vida y pues encima del cabecero algo más egocéntrico que tener mis propias ilustraciones no lo creo así que bueno pues si alguien quiere por lo que sea ver o comprar parte de mi arte pues os dejo la página web que es javiercodina.net y ahí podéis pues obtenerlas y yo las envío firmaditas con una dedicación y un besito si queréis con pintalabios lo que sea y ahí lo tenéis y lo que tiene de vivir cerca de una montañita aunque estés en el centro es que te aparecen muchos bichejos como estos que no hacen nada porque lo único que hacen es comerse los mosquitos pero tendría que pagar al alquiler y así que lo saqué a un jardín ruido que hay cerca de mi puerta lo primero que voy a hacer después de levantarme y desear a la habitación es bueno puedes coger a rosquilla que es mi pequeña mascota es un jastercillo una jastercilla rusa y bueno pues vamos a hacer como siempre para que haga ejercicio lo meto pues a la típica bola para que dé vueltas por la casa algo que me parece bastante gracioso sobre todo cuando pongo el rumba voy a hacer un break para tomarme un café en esta preciosa taza que me trajo mi padre hace una semana de palestina y que casi le cuesta no poder entrar a israel y vamos para la chocueva antes de nada vamos a recoger la rosquilla porque si no desaparece por la casa y bueno abrimos las puertas de la chocueva algo que veis continuamente en directo y en vídeos pero bueno está en la edición sin rgb vale aquí muchísimas cosas que ya conoceréis la verdad que no recuerdo muy bien cuáles y cuáles no pero bueno vaya que hay una cosa que no podría enseñar mucho pero aún así os lo voy a enseñar porque es un casco el m36 b búlgaro que la verdad es que tuvo participación en la guerra civil española que lo compré por un precio mínimo creo que me costó 25 euros la cosa es que venía en el frente una estrella de la unión soviética y se la borré y le puse una de las brigadas internacionales es un casco que huele pues a militar a vieja también tengo como conoceréis y que habéis visto mucho el casco del ejército americano que bueno está mal pintada rajeado la verdad la cinta de cuero no la original ya veré seguramente si lo repinto o no y qué hacer con la red decía etcétera pero bueno es es un ítem que me gusta también el z 42 español que es una pieza que la gente se cree que es un casco alemán pero la realidad es que no lo es precisamente porque lleva en el frente ese anclaje para llevar la insignia de infantería del ejército español y que cuesta mucho quitar tampoco sé qué voy a hacer con él pero la verdad es que me gusta cómo está así con sus daños y su óxido y es algo pues que no a priori no quiero cambiar y bueno son los tres cascos que llevo siempre en la espalda durante mis directos este tontería la habréis visto ya bastantes veces en los directos ha hecho el murciano es algo que compré por el express me costó 15 euros está hecho totalmente de madera sólo lleva una línea rgb sí creo que le da un toquecito especialito al setup este es la última maqueta una de las últimas que hice que es una vcvp normandía le hice el agua con papel del váter y cola y luego le puse un poco de resina por encima los soldaditos de dentro son de la impresora 3d y la barca es de italy y creo que me quedó guay son falta ponerle una bandera en la parte atrás que todavía no sé cómo hacerlo bueno y esto es un m35 es un proyecto que ahora mismo estoy haciendo que quiero hacer pues una gorrilla de tripulante de panzer pero bueno tiene un toque verde que lo tengo que pintar y envejecer pero pinta guay aquí tenemos un bueno va el señor dobby el señor martín martín se ha caído pero lo que quería enseñaros era este almanaque que está en amazon por 10 euros y bueno la curiosidad de esto es que por dentro tiene resultados o sea me parece un pro bastante bastante chuli y que merece la pena poder tener ahí en la aleja para enseñarlo aparte tengo esto que era lo que no quería enseñaros mucho es un bueno pues algo que estoy haciendo sobre ciberpunk que espero que os molé que pronto puede enseñaros y la joya de la corona es el diario de alegría al que enseñe ya en un vídeo de aliexpress y bueno también tenemos al lado a pedro duque adoro a pedro duque pero bueno lo que es el diario tenéis un vídeo voy a dejar una tarjeta arriba para que podáis verlo por dentro esto es una pistola que hice tenía una glock 18 por ahí tira en un cajón de plástico y dije oye porque no la hacemos un poquito así divertido de ciberpunk le empecé a poner piezas para cambiar un poco la forma y aparte le metí unos leds que tengo y que bueno hacen que sea chuli la pistola pero la verdad es que los detalles están chulo lo he hecho así como muy desgastada con una mira así transparentosa que tenemos a más ronda el fondo pero todavía me queda terminarlo básicamente porque quiero hacerle bien la pintura ahora mismo está un poco a medio y también hacerle una peana para que se vea en el fondo durante los directos y buscar el cableado bueno para que se quede guay en el estante y bueno yo creo que el resultado mola y preparados para llorar un poquito con esta historia esto que veis en pantalla es la maqueta de el manoli la cosa es que cuando mi padre quería enamorar a mi madre cuando eran jóvenes le hizo una maqueta artesanal hecha a base de trozos de caña y de palitos de cerillas y otros palos que habían por la zona donde el veraneaba la cosa es que bueno mi padre el original lo que hizo fue desmontarlo para repararlo y ahí se quedó durante años luego mi madre murió y hace poco nos guardó esta sorpresa porque realmente esto que veis en pantalla no es el original mi padre reparó el que tenía y aparte hizo dos más exactamente igual que el manoli original y que nos entregó a mi padre y a mí pues para que tuviéramos un recuerdo de ellos dos cuando bueno pues estando juntos porque para nosotros esta maqueta era pues como una especie de juguete el cual no podíamos coger y ahora pues me hace mucha ilusión y me pareció uno de los regalos más bonitos aparte de la tostadora que visteis en el directo y que la verdad bueno si ves la parte de atrás de esta ventana eso era un paquete educados en el original aquí es un folleto porque mi padre ya no fuma pero bueno era algo que mi padre quería que tuviéramos como recuerdo de mi madre después de que falleciera y de él y la verdad es que a mí me parece un regalo súper personal y súper bonito artesanal y a quien no le guste pues es que se calle la boca bueno y detrás pues están las medallas de mi abuelo paterno que ya hablé de ellas en el otro vídeo de la bandeja de arriba quería enseñaros bueno este brazalete médico que envejecido un poquito y es tanto medial de supervivientes de out beach que es la versión polaca de liberales y de comunistas y que bueno son muy bonitas pese a que lo engloba una situación horrorosa pero bueno la verdad es que son preciosos me la enviaron de tejer son y luego te veis está arriba que es falsa bueno la granada que ya os enseñé en el primer vídeo que te resina que esto sí quita la anilla no pasa sobre la primera bandeja pues bueno algunos parches de las brigadas internacionales que han venido llegando moneda la tercera república 6 de la brigada internacionales y sobre todo esta medalla de la victoria rusa original con certificado aparte quería enseñaros estos dos clips uno de car 98 y otro de m1 garán y la verdad es que he encontrado algo muy satisfactorio para mí y que me relaja muchísimo y es precisamente poder montar el clip de m1 me he tirado horas y horas haciéndolo me parece que es incluso terapéutico y que puede ser que me busque un cargador para llenar de balas falsas porque estaba la sonda de nick y el satisfactorio también esta carta que la verdad es que aunque a mí no me gusta mucho tener estas cosas me llegó en un paquete de cartas de prisioneros y se supone que es la carta de un soldado de la luz baffe un poco antes de que comenzara la segunda guerra mundial no es algo que me guste mucho pero bueno ahí lo tengo también las medallas alemanes la de la izquierda la cruz de hierro es falsa pero bueno para tenerla y hasta que encuentre la mía si baja un poquito el mercado de medallas alemanas porque son bastante caras también está está así que es original esto es una cruz del mérito con espadas quiere decir que es una cruz del mérito militar y bueno la verdad es que es verdadera y es bastante barata de hecho la conseguí por apenas 30 euros creo que fue y fue básicamente porque entre la unión que veis entre la propia cruz y la anilla pues estaba un poco cascaeta y por eso me bajaron tanto el precio pero es 100% original también está de veterano de la primera guerra mundial y además bueno que va con marcaje incluido etcétera de estas tengo precisamente dos y una de ellas lleva esto bueno también lleva marcaje de la segunda pero un ribete arriba y es que este ribete significaba que el soldado que lo llevaba tenía todos cruces de hierro la de la primera y segunda guerra mundial también este sol bus que lo hice bueno es una invitación que hice para el vídeo sobre bueno las identificaciones de la segunda guerra mundial por parte de la alemania nazi y que os voy a dejar aquí arriba en una esquina pues bueno para que la tarjetita para que lo veáis si os interesa aparte de ello la lugar la lugar que ya os enseñan mate una vez de resina y qué bueno pues está ahí en la vitrina de manera presencial y que me parece muy bonita pero algo de lo que quería hablaros era precisamente de esto de las nuevas cosas las cámaras esta retina 1 alemana de la segunda guerra mundial que la verdad que no sé si perteneció a un soldado pero la verdad es que es una cámara preciosa que está en uso o sea se tiene carrete por eso no la abro y que funciona de la siguiente manera le da es aquí y se despliega bueno pues este el objetivo en sí es plegable que llega a su fin se ancla y ya puedes utilizarla luego como veis se cargaría aquí el disparo y finalmente aquí dispararíamos la cámara la verdad que es una cámara muy sencilla como digo creo que es del año 38 aquí tenemos los anillos pues para el enfoque para el tiempo de obturación la distancia etcétera este es por donde se mira para hacer la foto aunque debo decir que no es muy práctico y yo cuando hago fotografías con esta pues prácticamente no lo puedo ni utilizar otra cámara a la que le tengo muchísimo cariño es esta que viene por cierto en una funda hecha a mano y se trata de una kodak baby brown un y especial del año 41 que mi abuelo trajo cuando estaba en ejército en un viaje sobre los años 50 a casa blanca es uno de ellos que hizo y hacía prácticamente todas las semanas y se ve que este pues se lo robaron algunos una cámara preciosa pero que tiene un pequeño fallo la verdad así que el fallo que tiene es el siguiente esto es una cámara estenopeica quiere decir que aprietas el botón y no es automático sino que el tiempo que tengas abierto el obturador es la luz que pasa y lo que hace la fotografía en sí pero ésta no funciona la lámina se traba así que decir en un segundo digo bueno voy a abrirla ya de por fin después de años a ver qué es así que la abro y me di cuenta que es uno de los muelles de la segunda lámina del obturador ese en concreto que se ha desenganchado lo arreglo y tachan ya vuelve a funcionar la baby brown y la última cámara que quiero enseñarnos es una lubitel 1 una cámara soviética que emula la roly flags la cosa es que esta cámara vale aproximadamente unos 300 euros a mí me costó 40 con envío puesto un señor que no se sabe lo que tenía tiene como veis dos objetivos y el disparador al lado del objetivo al igual que la cola pero esto ahora voy a enseñar cómo funciona luego por la parte de atrás como veis el propio carrete puede deciros cuántas fotos tenéis voy a cerrarlo para que no entre luz residual la cosa es que para poder apuntar con esta cámara al igual que el error reflex para hacerlo paralelamente con el objetivo y tener el mínimo fallo de paralaje tenéis que mirar así voy a enseñarlo nos ponemos en la ventana a ver por la ventana y veréis que se ve por el objetivo prácticamente lo mismo que tú vas a lograr captar en la foto con un pequeño error pero ya está aquí tenemos el ejemplo de pues dentro de la casa una fotografía de mi madre y una planta o para que veáis cómo se mira la zona que está borrosa valía para enfocar aún más en la zona borrosa enfocar lo máximo posible es que está muy nítida la foto y va a salir genial yo me parto el culo haciendo fotos con esta cámara y me imagino muchas veces a un soviético en los años 50 haciendo fotografías con esto la verdad que es un pasete de cámara y por último enseñando con algunas cartas que me llegaron que pronto creo que voy a sacar y esta lata que encontré durante la investigación de las trincheras de la 129 que os voy a dejar también una tarjetita arriba por si no la habéis visto la parte 1 y también hay parte 2 y bueno ahí vemos la lata en la zona de abajo lleva un agujero que se hacía para poder sacar el mejunje que había dentro de carne por cierto esto es una pilota que también nos enseña muchas veces una pilota de los años 50 y que está muy bien por cierto si no habéis entendido la parte de las cámaras lo que es el error de paralaje es que cuando tú haces una fotografía vale como por ejemplo la kodak la distancia que entre el visor y la y el propio objetivo es muy grande lo que se intenta hacer con la rol y flex o con la lubitel 1 es que el fallo sea muy pequeño y que prácticamente lo que tú ves es la foto que vas a sacar es por eso que el error de paralaje la rol y fecha la lubitel es menor vale porque la distancia que hay entre lo que tú ves y el objetivo es mínimo era por si no lo habéis entendido bueno pues muchísimas gracias por ver este vídeo sobre las cosas que bueno voy cogiendo poco a poco ir haciendo vídeos de esto según pues vaya acumulando cosas y vosotros queréis verlas y bueno si te gusta todo esto suscríbete muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo